bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión fuimos a probar qué tan activos eran las personas que vivían en esta casa bros vamos a recalcar que este vídeo no va a tener audio en ningún momento porque eran las 3 de la mañana bros me acababa de levantar a cuidar yo la casa y como pueden ver en ese momento estábamos plantando la fob para así entrar bros también cabe señalar que los vídeos ya son grabados ya todo esto ya pasó ya cayó medalla el servidor ya se cerró ya ya habrá pasado lo que tuvo que pasar en este server bros básicamente nos preparamos a las 3 de la mañana a ver si estaban activos bros dijimos oye si están activos traemos 150p pues nada más le abrimos y digo si están desconectados nada más le abrimos y pum para dentro bros eso esa era la la teoría principal en caso de que no estuvieran porque porque ya estábamos preparados esperando a que no no estuvieran bros obviamente los vatos iban a estar sabíamos porque nosotros lo que hacemos es bloquear a la gente para así saber cuándo sí cuándo no están conectados bros está sabíamos que había uno bros pero queríamos probar qué tan qué tan activos iban a ser los demás bros empezamos a plantar la fob como pueden verla ahí está en tiempos en modo súper rápido la están viendo cómo la hicimos a la y se va también y y ya no estamos con esa idea estamos planeando más o menos dijimos oye a ver vamos a plantear esto si están los vatos si si nada más se conecta uno pues le tiramos los roquetazos va y si y si se conectan todos nos vamos a chingar a nuestra madre porque la verdad iban petada esa casa de cosas verlos nosotros cada quien llevaba el inventario lleno de armas balas munich este benditas y armaduras bros dijimos oye si sale word y de una vez nos radiamos gg pero preferible a que los a que nada más esté uno eso era nuestra pensamiento y y eso tenemos pensado pero dijimos ya este pues vamos a echar desmadre total 160 y tantos misiles pues no son nada básicamente para nosotros pues esos pan comido bros dijimos pues va si se conectan ya este tantito pvp y nos vamos a apelar y si y si no se conectan pues los radiamos eh ya nada más faltaba esa parte de la casa y y decíamos no pues este vamos a hacer así por aquí por qué porque porque los vatos tenían teslas y autocannon bugueadas como yo ya lo he mostrado en los vídeos hay formas de buguearlas y estos vatos tenían bugueado esto para que así tú no le dispares y no le bajes la las balas al autocannon eh eso es reportable bros si se puede reportar y nosotros no lo hicimos porque pues era estos vatos eran nuestro eran los eran somos nosotros los más fuertes en el server y después ellos así que pues eran nuestros némesis y queríamos ver qué tan qué tan probables y qué tan efectivos eran al momento de un reideo los vatos amigos es o sea dijimos va este o sea si están haciendo trampa los cabrones pero no vamos a ser tan ratas de reportarlos más bien queremos chingarnos los para que así se les quite los ratas y vean que ni bugueando su su casa digo sus torretas ni las teslas ni las autocannon y no sé cuánta madre tenían bugueado eh pueden pudieron bros y ya nada más estamos acabando eso seguían un mis compañeros seguían trayendo cosas de la de una fob más atrás que teníamos bros que ahí era donde estábamos guardando las cosas para en el momento sólo llegar construir traer y ya rápido empezar a el rey de obros eh en en mi experiencia en la de mis compañeros es bueno plantar dos fobs una donde tengas las cosas tuyas y otra donde vayas yendo a dejar las cosas que te vas robando amigos eh puede ser muy muy buena muy buena táctica porque porque ya nada más van a concentrarse en esta y al momento de que piensen que tú ya no tienes nada llegas desde la otra fob con cosas y los vatos van a quedarse de nada mames estos güeyes de dónde están sacando más cosas eh ya estábamos listón listos amigos en ese momento me disponía a ir a la otra fob a por más cosas obviamente fui vine regresé los también como pueden ver en cámara rápida rápida ahí estoy trayendo qué medicamento qué armadura qué balas qué armas para estar bien preparados bros la intención que teníamos en ese momento es que este julio y no recuerdo si si Daniel que es este un suscriptor que le mando un abrazo que forma ahora parte de mi legión bueno de nuestra legión eh estaban tirando misiles no recuerdo bien y en ese momento se unió Felipe que es mi rata favorita para así él y yo entrar a ver cómo era la casa bros nuestra intención miren como pueden ver ahí está Felipe nuestra intención era esa entrarle a la casa sin nada bros porque sabíamos que julio y este Daniel iban a estar lanzando pepos y así entre así saber más o menos que tienen nuestra nuestra jugada siempre ha sido bros si el rodeo sale ya no farmeamos ese día si no sale farmeamos el doble porque vamos a perder el farmeo de toda la legión bros no no es justo que un que cuatro mongolos eh vayan a rodear la legión no haya ido y encima los cabrones se gasten el farmeo y no haya y no hayan repuesto lo que perdieron los cabrones no es justo así que siempre es la jugada que hacemos y nos sale bien ya no farmeamos ya ya nos dan las cosas ahí y listo no en ese momento estábamos esperando a que julio y este Daniel abrieran esa parte para nosotros entrar les repito 164 rockets eh llevábamos en ese momento y más o menos estábamos viendo por dónde entrar yo quería entrar pero sinceramente por ahí no podía porque estaban en ese lance pepos bros eh bueno misiles de rpg en ese ahí miren como pueden ver esa tesla la tienen bugueada y no se le puede hacer daño lamentablemente a esas teslas no con ni ni parándoles solo con rocket las puedes bajar bros no me había percatado que tenían así pero como pueden ver en el techo las tienen también de igual forma y a las afueras de sus de su casa también este alrededor de esa casa tenían hornos bugueados con las torretas bros estábamos viendo más o menos por dónde y estábamos percatándonos que estábamos llegando al núcleo amigos estábamos llegando al núcleo y los vatos no salían no nada más salió uno y nosotros de bueno pues si se van a dejar reviar pues que mejor por nosotros no también nuestra nuestra cómo se llama nuestra treta era sinceramente romperle un gabinete porque rompiéndole un gabinete a una casa de cinco gabinetes los haces pedazos bros tienen que destruir toda esa parte para volverla a levantar amigos ahí fue un momento extraño porque miren el había un vato que no sé de dónde me dispara miren sinceramente me queda así de what the fuck lo busqué pero pues no no lo vi en ningún momento ni en grabación ni 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 en otro lado los vatos en ese momento ya se están conectando ya les había dado el pitazo porque al parecer los vatos eran industrios a esa hora a las tres de la mañana creo que es súper ya es como la creo que es la misma horas tres de la tarde por ahí allá en india y al parecer los vatos se hacían pasar por por gringos por estadounidenses siendo verdaderamente hindús es una buena táctica sinceramente bros porque así cuando vas a reviar y no sabes el horario de los vatos a qué hora se duermen pues está bastante bastante complicado y esa hora los vatos se conectaron así bros tardó 10 minutos para que los vatos se conectaran y fue dijimos wow estos vatos son más activos que de lo que pensábamos no la van a complicar bastante si es que no no les rodeamos antes o después de que cayera la medalla bros yo les dije a mis amigos nada mame nada vámonos porque los vatos ahorita ya se conectaron en ese momento como de siete o ocho cabrones y dije más nada 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 les dije vámonos porque nada va a estar muy difícil volverles a entrar pero pues ya mis amigos decían nada pues este vamos a quedarnos vamos a pepear y eso y yo yo me quedé con el pique bros porque si con 164 rockets literal llegamos no al gabinete pero si llegamos a romper una gran parte de esa casa dije yo bueno si no sé con unos 400 rockets le podríamos entrar este traspasando la pinche casa dije bueno ya salgo no ya ya estamos hablando de un boquetote enorme que no van a poder ni repararlos y en ese momento pues ya felipe y los demás querían pvp les dije va pues ven si no yo yo los veo yo yo sinceramente no soy fan del pvp cuando sé que voy a ganar cuando sé que voy a perder para que me meten pedos no pero finalmente lo que llevaba era robada de esos vatos así que pues como que me la pelaba bastante y ellos querían darle y pues yo dije va dale este vayan ustedes yo me quedo por aquí yo yo voy para la casa ya llevarme las cosas que habíamos traído para el supuesto radio y esa fob la dejamos ahí para por si después se nos ocurría venir a molestar los bros y así que los vatos no tengan municiones ni nada y así se queden este con ese pique no de estos güeyes van a venir estos güeyes van a venir y pues nada bros agarré lo más importante que en ese momento eran armas munición curas y fuga dije yo vámonos que aquí nos van a partir la chota en pedacitos amigos y eso ya a veces me dispuse a agarrar mis cositas irme por mi casa irme a mimir porque ya era bastante tarde así que pues nada bros fue un fracaso rotundo para testear estuvo bien para nosotros testear testear estuvo bien pero para perder misiles estuvo bastante F porque no pudimos lograrlo así como así bros que esa era la la treta no entrar a la casa con ciento y tantos misiles y si salía chingo pues ya la armamos pero como no se armó pues ya fue de ah hay que ahora ahora nos toca farmear nos toca reponer lo que farme lo que perdió la legión por nuestra por nuestra culpa así que dijimos no pues mañana farmear bros ahorita ya vayas a dormir ya no tiene caso en ese momento pues ya F así que pues nada bros cuídense mucho nos vemos en el siguiente hasta la próxima bye bye